¿Qué tal amigos? Recorriendo los camerinos en el Estadio Pascual Guerrero para abordar jugadores y técnicos, se ganó un espacio en el Periodismo Deportivo Nacional. Oscar Luis, el Chango Cárdenas, hábil en las entrevistas con los protagonistas del juego y ponderado en sus comentarios, era reconocido por la audiencia, que siempre lo catalogó como un hombre apasionado por el fútbol, la reportería y el buen oficio del periodismo. Hablar del Chango Cárdenas es hablar de un hombre multifacético, de un auténtico apasionado por su profesión, un hombre documentado, que nunca salía al aire simplemente a improvisar, estudiaba, leía, preguntaba y absorbía cuanto conocimiento tenía para compartirlo con los oyentes. Se ha ido un hermano, nos consideramos así hermanos, de aquí para allá para acá, compartimos toda una vida y la verdad que ha sido uno de los días más difíciles de mi existencia, uno de tantos, de pocos diría yo, he tenido más alegrías que tristezas, pero ha sido un día muy difícil hoy a raíz de su deceso. Yo al Chango lo recuerdo con una alegría inmensa, porque fueron 31 años de compañeros de trabajo en el grupo radial colombiano, en Colmundo, en RCN, y ahí pues construimos una amistad que me hace a mí hoy recordarlo con una gran alegría, porque el Chango por encima de todo era un gran amigo, una gran persona y un excelente profesional. El Changuito era un tipo llevadero, el Changuito era un tipo que él se enojaba con uno y al ratico ya estaba bien, no había pasado nada, como pasa en los medios, pues y en toda familia, nosotros nos consideramos aquí una familia, una familia, peleamos, como toda familia, hay discusiones y todo, pero con el Changuito fue algo aparte, porque aparte de su trayectoria que imponía respeto y todo, el Changuito fue un tipo que supo llevar todas las situaciones. En RCN Radio su casa fue más allá, tuvo inclusive programas radiales donde se preocupaba por las necesidades de la comunidad y también del entretenimiento donde la música se convirtió en otra de sus pasiones. En el Olímpico Pascual Guerrero, en Palma Seca o en cualquier escenario deportivo, pero ante todo en la cabina, no importaba la hora porque Oscar Luis era un incansable trabajador de la radio, que incursionó también en la televisión desde el set de los noticieros regionales. Sus quebrantos de salud en los últimos años lo alejaron presencialmente del micrófono, pero seguía de manera virtual con sus comentarios acertados y preocupación para buscar soluciones para tener una mejor ciudad. Amigo de todos los que también se sentían orgullosos de estar en el llavero del chango, como él mismo decía. Si tu opinión es la misma, estás en el llavero del chango. Escuchó muchos minutos de silencio, el mismo que ahora se le brindará como homenaje a una trayectoria brillante como ser humano en un campo donde pocos son los que llegan y los que lo hacen tienen el talento del chango Cárdenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!